Floreció la vara de Jesús. La Virgen concibió al que es Dios y hombre. Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 6 de noviembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por todas tus intenciones y tú ayúdame rezando el Santo Rosario porque todos estos días se los dedicamos a Mamita María. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no sólo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi hermano Estaquio. Salúdense los unos a los otros, con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 144, vamos a cantar jubilosos, dichosos los que temen al Señor. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Todos dichosos los que temen al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Todos dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Todos dichosos los que aman al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres, es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo están? El día de hoy es sábado, es fin de semana, y tenemos la oportunidad de ir a la iglesia y de estar con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, en la primera lectura, San Pablo le manda saludos a muchas personas de varias comunidades. Y hermano y hermana, esto es hermoso. Como católicos, estamos llamados a ser iglesia que significa comunidad. Todas las iglesias del mundo mundial tienen que ser casas abiertas para recibir a todos los hermanos y hermanas. Tienen que ser lugares en donde todos se sientan bienvenidos, contentos, amados y respetados. Hace algunos años, yo me acuerdo que un señor, en una reunión parroquial, nos criticó a los que estábamos allí porque decía, es que esta iglesia se está volviendo un lugar donde vienen todas las personas con problemas, donde vienen todos los pecadores, donde vienen todos los alcohólicos, donde vienen todos los matrimonios que tienen problemas entre ellos. Cuando él dijo esas palabras, yo en el fondo decía, así es, así tiene que ser. Pero resulta que este señor más bien nos estaba criticando. Su punto de vista es que en la iglesia solamente debían estar presentes los buenos, los santos, los justos, los que aportaran algo y no los que necesitaran de nosotros. Hermano y hermana, qué tristeza sería que tu comunidad parroquial o el grupo de oración que tú haces, en vez de ser una comunidad abierta, en donde todos quepan, sea solamente un club de señoritas, un club de señoras, un club de señores. Eso no es, hermano y hermana, la iglesia tiene que ser una casa abierta para todos, una casa donde todos quepan y donde se sientan muy felices de estar allí. Así es que ya lo sabes y pongámonos a trabajar para que todas nuestras iglesias sean lugares abiertos en donde todos sean bienvenidos para gloria de Dios. Y en el santo evangelio, Jesús nos da varios mensajes. El primero de ellos dice, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ellos lleguen al reino de los cielos intercedan por ustedes, o sea por nosotros. Hermano y hermana, estas son palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes la fortuna de tener mucha riqueza, de tener muchos bienes, compártelos con personas que puedan rezar por ti, con personas que le puedan decir a Dios, Padre, ten misericordia de él, de ella, porque nos ayudó en vida. Eso es lo que tenemos que hacer con el dinero y no simplemente dejarlo en manos de quién sabe quién por toda la eternidad después de que nosotros vayamos al cielo. Lo segundo que nos dice Jesús, el que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las cosas grandes y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las cosas grandes. Hermanos y hermanas, las personas difícilmente cambian. Yo me acuerdo que acabo de hablar ayer antier con una muchacha y esta muchacha pues ya está casada. Yo me acuerdo que ella se acercó y me comenzó a decir pues que su esposo es muy celoso, es violento, incluso la maltrata y además es alcohólico. En la plática, cuando ella me estaba contando esto, yo le pregunté, hija, ¿y tú no te diste cuenta de cómo era él antes de que ustedes se casaran? Y entonces ella me dijo, sí, padre, desde el noviazgo era igual. Y allí está la cosa, allí está el problema. El que es infiel en lo poco, por ejemplo, en el noviazgo, el que no cuida las cosas pequeñas, tampoco va a cuidar el matrimonio, tampoco va a cambiar cuando se casen. Es muy difícil. Por eso, cuánto me gustaría decirle a todas las jovencitas y jovencitos que tienen un novio o una novia difícil, ustedes va a ser muy difícil que lo cambien. Va a ser muy complicado. Mejor busquen a alguien que realmente sea diferente, que realmente quiera cambiar, que realmente sea mejor persona, porque de lo contrario, pues solamente habrá sufrimiento entre ustedes. Y eso no está bonito. Eso no es lo que nos pide Dios. Dios nos pide que seamos felices. Dios nos pide que vivamos la vida de una manera fantástica. Así es que ya sabes, el que no es fiel en las cosas pequeñas, difícilmente va a cambiar en las cosas grandes. Mejor toma una decisión sabia. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Les mando un abrazo a todos ustedes y les recuerdo hoy y siempre que estar con Jesús es maravilloso. Así es que ánimo. Él te espera mañana en la Santa Misa. Ojalá y puedas ir con muchísima devoción a visitarlo, a platicar con él. Amén. 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 Amén.